bien que tal gente que les enseño un selector está roto ya no sirve para nada y lo que vamos a hacer es a mirar que lo que tiene adentro como funciona este como verán antes que ahora escuchen no hace el clic clic como hacen por ejemplo ese ruido no lo hace porque aparentemente está roto y lo que vamos a hacer es desarmarlo despacito y como verán tenemos la selectora que es esta acá tenemos la fase que sería éste y estas son las velocidades 1,2,3,4,5 velocidades y esto lo que hace es este contacto de acá acá tenemos este resorte aquí en el medio aquí lo que hace es este contacto que sería este de este lado a ver ahí se va a este y a su vez que toca con este contacto y a su vez que toca con este contacto a su vez que toca con este contacto hace punta con este y cada vez que voy girando va haciendo contacto siempre este nunca deja de tocarse así que lo único que se separan son esta nada más lo haciendo este clic 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 vamos a ver que pasó con este pero hay veces que se lo pudo desilusionar si no está roto aparentemente este no tiene pinta de que se haya roto así que vamos a ver que solución le podemos dar y lo que vamos a hacer es tratar de poner este es que coincido con la murita de los trabitos no, no, no tiene pinta de 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 pinta pues con este, en en costa con este pinta de 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 pinta este que es el que lo estamos a Terre y bueno vamos a probar y así lo vamos a volucionar perfecto Ah, bien, mira Acá tiene una Tiene esta orejita acá, esta mosquita Se alcanza a ver esa Que tiene que coincidir Con esta Se alcanza a ver, lo mostro bien acá Tiene que coincidir con esta Ahora hacemos Ahí está Con esa mosquita que tiene acá Esta Vamos a dar el zoom Ah, ahí está con esa Se alcanza a ver Así que bueno, vamos a proceder lo mismo otra vez de vuelta Vamos a armarlo Vamos a hacerle coincidir Esa mosquita que sería este O sea, esa ranurita Y ahí queda Vamos a poner esto para probar No, no hace el click que no se lo queda Pero bueno gente Por lo menos Intentamos Ni siquiera apretándolo No, no, no Antes Vamos a taparle nada más acá Para que no se nos pierda No, no No, no Yo voy a apretar algo No está costando un poquito Porque tenés una Dos Tres Y Cuatro Pero bueno gente Ya les enseñé Más o menos Cuál es la función de este aparatito Que es un selector de velocidad De un ventilador De, en este caso Un ventilador de hecho O bien podría hacer un ventilador de pie En los cuales hoy Últimamente vienen Prácticamente Tres velocidades Que es la máxima Intermedia Y la mínima En este caso De nuevo Cinco velocidades Bien gente Espero que les haya gustado Les haya servido el video Y si fue así Les invito a suscribirse Darle me gusta Y compartir el video Hasta el próximo video gente